Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de los signos de fuego? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer la lectura general de energías para las personas de Aries, Leo Sagitario, signos de fuego, quédate ahí que ya comenzamos tu lectura. Vamos a comenzar con un mensaje del Tarot de Arcángeles, vamos a ver, Aries, el 10 de Miguel, Aries, Leo, la reina de Miguel, Sagitario, guía divina para Sagitario. Bueno, comenzamos con Aries, Aries, esta situación ha concluido y por fin eres libre, ahora tienes por delante nuevas oportunidades para la felicidad, deja atrás el pasado, Aries, deja atrás el pasado. Reina de Miguel, para Leo, brillante, independiente, intuitiva y divertida, sabés exactamente qué hacer, las ventajas de la experiencia, etapa dedicada más a la profesión que a las relaciones, Leo, para vos. Guía divina para Sagitario, el Arcángel Sandalfón, tiene un mensaje para vos, Sagitario, búscalo. La búsqueda del significado de la vida, ten en cuenta un enfoque diferente, rodéate de maestros o amigos sabios, Sagitario. Hermoso el mensaje de Sagitario, eh, a prestar atención. Bueno, vamos a ver, qué energías va a estar manejando. Cambiando estructuras los signos de fuego, cambiando estructuras van a estar, ¿sí? Necesitando equilibrar la cabeza con el corazón para poder avanzar en lo emocional, necesitan conectar con las emociones. ¡Guau! La energía del sol. ¿Cuánto fuego acá? Bueno, vienen momentos de plenitud, de felicidad, de concreción de proyectos, planes que avanzan, viene dinero, vienen propuestas económicas, Ari, Leo y Sagitario, se reactiva la economía y tenemos acá estabilidad. ¿Sí? Tenemos, digo, porque yo soy de signo de fuego, por eso digo tenemos. ¿Sí? Tenemos la estabilidad económica acá marcada. Proyectos que se iluminan, salen a la luz, se concretan. Llamadas que estás esperando, que estaban ahí cosas bloqueadas, se desbloquean y empieza a avanzar todo y vienen nuevas propuestas laborales, nuevos inicios. ¿Sí? Se desbloquea la parte económica. Un poquito de la defensiva acá en la parte amorosa, ¿eh? Ari, Leo, Sagitario, hay que conectar un poquito más con el interior y ver hacia dónde quieren ir en la parte emocional, si quieren realmente estar en pareja, si quieren estar solos, si quieren conectar con alguien. ¿Sí? Para las personas que están solteras, si, que no tienen conexión, tienen que evaluar hacia dónde quieren continuar con su vida amorosa. Las personas que están en pareja, si, viene la plenitud en la pareja y proyectos en común en la parte económica con la pareja. Nuevas empresas, nuevas ideas que van a tener ahí en el entorno familiar, Ari, Leo y Sagitario, van a trabajar, ¿sí? En pos de un mejor mañana con la familia, ¿sí? Si tienen algún temita por ahí judicial que están esperando y los tiene bastante preocupados, ¿sí? Es momento de tener paciencia, cosa que les cuesta bastante y van a tener que esperar que se resuelvan las situaciones, ¿eh? Esperar los tiempos, a prestar atención con el tema de documentación, lo que tengan que resolver, arreglar, ordenar, actualizar, si, presten atención a los temas de documentación, de papeles, temas legales, temas con la justicia, Aries, Leo y Sagitario, necesitan orden, necesitan orden, ¿sí? Viene muchísima estabilidad económica, ¿sí? Muchos avances de proyectos, ¿sí? Muchos avances de proyectos, vienen nuevas propuestas para las personas de los signos de fuego. Ahí avanza la propuesta para tener la estabilidad económica, ¿sí? Para recibir ese dinero que están manifestando, lo están manifestando, están esperando una llamada. Puede que la ayuda venga del extranjero, de una persona, eh... Si no es mayor de edad, o sea, una persona grande, puede ser una persona que tenga mucha sabiduría, que los va a poder asesorar para ver hacia dónde tienen que continuar. Si están pensando en viajar, en moverse, en conocer otros países, en instalarse en otros países, ¿sí? Y lo están sintiendo, lo están intuyendo, que se tienen que mover. Las posibilidades para hacerlo son súper positivas y les va a ir genial. Así que si están en ese plan de moverse, reestructurarse o expandirse hacia el exterior, tienen todas las energías a favor, ¿sí? Ojo con el tema de la documentación, ¿eh? A prestar atención ahí porque pueden llegar a tener problemas legales si no actualizan o ordenan temas de documentación, ¿sí? Acá hay una pareja por destino que aparece en la vida de los signos de fuego con la misma energía que ellos y un nuevo inicio y una conexión en el amor. Ahí está. Ahí está la conexión en el amor, esa conexión de almas, esa celebración, ese encuentro. Vuelve esa persona, Ariel Leo y Sagitario, para reconectar con vos y tener un encuentro súper pasional. Me encanta. Puede que con esa persona hayan tenido una relación de idas y vueltas, tóxicas y demás, pero esta persona vuelve para reconectar y cambian las energías de la relación porque ya están preparados para tener un nuevo inicio, ¿sí? Tienen todas las energías y todos los elementos a favor para poder encarar esta relación desde otro lugar. Aries, Leo y Sagitario, si estás en esa situación, déjamelo saber en comentarios. Me lo decretás, ¿sí? Y me comentás en qué situación estás. Así yo me entero. Vamos a ver qué dicen los ángeles para Aries, Leo, Sagitario, de Sol, Luna o Ascendente. Mensajito de los ángeles para ustedes. Bueno, salieron dos. Abrazo. Siénteme abrazo. En este momento tienes mi asistencia. Solo debes pedirme con fe lo que tu corazón desea. A pedir y a manifestar con la energía de los ángeles. Y sanación. La sanación está llegando a tu vida para sanar relaciones, dolencias físicas, situaciones y más. Recibe mi luz sanadora para que el cambio se manifieste en ti. La sanación también para ustedes, Aries, Leo y Sagitario. Me encantaron la energía de los ángeles. Vamos con los mensajes del universo para cerrar. Signos con los que van a estar conectando. Capricornio, Leo. Cáncer. Aries. Muy marcados los signos de Tierra. Tauro, Virgo, Capricornio y Géminis. Vamos a ver qué dice. Me comprometo de corazón con lo que hago para vos, Aries. Leo. Cuido la estabilidad que he logrado con tanto esfuerzo para Leo. Y Sagitario. Bueno, salió esta. Tengo prudencia antes de actuar y cuido mis palabras. A pensar antes de estallar, Sagitario. Sí, te dice el universo. Posibles iniciales que pueden llegar a resonar con esta lectura. La P, la M, la N, la O, la S, la R, la A y la U. Bueno, comentenme si resonó la lectura. Aprovechen todas estas energías de concreción, de proyectos, avances y estabilidad económica que tiene la carta del sol. Sí, y es una maravilla que salga en una lectura esta carta. Todo es posible con la energía del sol. Aries, Leo y Sagitario. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por estar. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.